Ella es Doña Victoria Sánchez, guardiana de la flora y fauna en el atractivo turístico Parque Nacional Volcán Masaya. Trabaja hombro a hombro con los demás guardaparques. Son 28 años al servicio de la protección y conservación de este maravilloso destino. Para mí, como mujer, como madre de familia, yo me siento sumamente orgullosa. ¿Verdad? Ocupar mi tiempo a un trabajo tan dedicado, tan sublime como es, reguardar el recurso natural de nuestra área protegida. En Nicaragua hay equidad de género. Tanto mujeres como hombres tienen los mismos derechos para trabajar y sacar adelante a su familia. Sánchez ahora tiene 56 años, pero sus energías por velar por la naturaleza no han menguado. ¿Cuántos turistas tenemos ahí en el área? Todos somos un solo equipo de trabajo, porque yo hago trabajo que hacen los varones, ¿verdad? Que es también el monitoreo de los incendios forestales del área totalmente. En estas casi tres décadas ha hecho tantos amigos. Disfruta el turno de día o de noche. En el volcán Masaya siempre hay algo que hacer, turistas a quien cuidar y especies que conservar. El primer horario de trabajo es de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. De las 4 de la tarde a las 8 de la mañana al siguiente día. Y de las 6 de la mañana a las 5 de la tarde. También podemos trabajar con los turnos nocturnos, atendiendo turistas por la noche. Sánchez es un ejemplo de mujer luchadora, abnegada y sentinela de uno de los patrimonios más importantes de Nicaragua. Les informó Belkis Urrutia, lo que se vive.